Lamentablemente una finca que nunca ha cumplido, viene retrasado con un sueldo, se pagaba en dos partes a los trabajadores, debe el tema de ropa, y nunca ha cumplido y ellos quieren que cumplan. Vemos los telegramas que le mandan a los compañeros trabajadores, y es una vergüenza, porque decir que por culpa del trabajador las plantas se honguieron, pero no sé si el trabajador tendrá hongo en el pie, por lo menos, habría que revisarlo para ver si es cierto. Y la otra que dicen que muy poca producción, han empezado a partir de enero, todavía tienen por lo menos un mes más para seguir cosechando, producen alrededor de 1.500 o 2.000 cajas por día, no sé cuál es la baja de producción. Tuvieron trabajadores en negro, se les hizo la inspección, y seguimos, porque les reclamaron los trabajadores hace 10 días atrás el pago de sueldo, porque no puede ser que en todo el tema de cuando estuvimos todos encerrados, digamos, los trabajadores fueron a trabajar. Y ellos, el mismo trabajador permitió a la empresa con un ingeniero, que tienen, digamos, el pago de dos partes, pero todavía siguen eso. Ya pasó casi el encierro, porque ellos prometían que después del encierro le iban a volver normalmente a pagar, pero bueno, todavía siguieron así, le hicimos un reclamo la semana pasada, digamos, hace 10 días, y bueno, tomaron estas medidas. ¿Qué empresa tiene la empresa? No, la empresa empezó cuando empezó el tema de experimentos. ¿Qué hace? ¿Qué produce? Produce aceitunas. Y los trabajadores tienen entre 20 años y 18 de antigüedad. ¿Cuántos trabajadores son? Son tres despedidos. ¿Y hay más en la planta? La vez pasada también tuvimos, trabaja ahí el secretario de adjunto de UATRE, también tuvo un accidente de trabajo y no le querían hacer la denuncia a este ingeniero. Aludía a otras cosas que nada que ver la empresa. Recuerdenos el nombre de la empresa. Es Quebrada Onda Iberolio. En la localidad de Chumbicha está ubicada esta empresa. Y le digo, como siempre, no cumplieron nunca y hoy salen con estos despidos que lo que le ponen para despedir a un trabajador es vergonzoso.